Ya no quiero que me beses ni besarte Ni mirarte ni siquiera oír tu voz Porque supe que tenías otro amante Y en Laredo ya tenías otro dos Te gusta mucho el baile Y bailas con pal Te vas hasta Laredo Que eres más y más Sorranchero, jugador y navegante Ya me voy para nunca más volver Me dejaste sin bienes y sin rolantes Por el mundo te me echaste a correr Te gusta mucho el baile Y bailas con pal Te vas hasta Laredo Y quieres más y más Ya me voy a regresar a Antonio Dos manitas no te las puedo quitar Hay momentos que parece ser demonio Cuando muevas la cintura pa' bailar Te gusta mucho el baile Y bailas con pal Te vas hasta Laredo Y quieres más y más Te vas hasta Laredo